Ya crea un escudo de energía temporal de un solo sentido para proteger a los compañeros de pelotón. En el modo cooperativo, solo el jugador que lleve a Jack podrá equiparse con él. Que ya voy, pesado es. Es una barrera, literal. Que para las balas. Y ya está. Que pasada, tío. Uf, se acaba. Tiene un tiempo. ¡Muerto! Sí, igualdad de condiciones con el tema de la barrera, sin duda. Uf, muy mal, ¿eh? Me la he jugado. Oye, revividme alguno. No sé, rancios. Chavales. Es que mira que pasada lo del escudo. Es que es mucha pasada, tío. No hemos terminado. Todos a la pista antes de que Bert pierda el billete a casa. Defiende el aeropuerto. ¡Abrindo de un patadón! Si no despejamos la pista, Bert no podrá irse. Vamos, Delta. ¡No paréis! ¡Abrindo de un patadón! ¡Abrindo de un patadón! ¡Abrindo! ¡Abrindo! Vale, cuidadito con este cacharro Que está Hiper duper pulmetero Vale, ya está Otra mulcher Me viene genial Porque mira por donde viene Qué duros son los cabrones Pero ahora llevan armaduras Que son bastante más duros Es fácil darle en esta distancia Con este cacharro Tiene mucho reproceso Vamos a tirar de volto Cada total Está muy lejos Hay el viento de mierda Tío, claro Esa Muy buena esa Muy buena Bueno De vuelta al esquife Vale, de vuelta al esquife Uff Joder macho Qué tensión Vale, y ahora Tenemos que esperar A recibir órdenes O algo Entiendo que sí Que tenemos que esperar A recibir órdenes Me lo esperaba Tío Me lo esperaba Completamente Convoy nómada Dirige tal Convoy de la emboscada Sabía yo Que le iban a Que les iban a atacar Aparcado Aquí es Esto es Un lancer normal Me lo quedo Mirad Siguen luchando Tenemos que ayudarle No puede ser Otra cosa de esas Son asquerosos Estos bichos Son horribles Pues chicos Me están curtiendo Me hable escudo Estos que me parece Una habilidad Súper útil De Jack Otras Bueno Tienen sus contextos Y tal Pero esta es que Súper útil Vale para todo Esta debería ser Casi la primera Tío No Lanzagranadas Y si nos llevamos Y si nos llevamos un lanzagranadas Que Pues nos llevamos el lanzagranadas A ver que tal Bueno Yotion Bueno Lo escuchas Dice que las balizas Están a salvo Mandaré a alguien A recogerlas Y no te preocupes Estarán armados Así que Oda por el cohete Muy bien Cambio y corto Muy bien Hemos terminado Volvamos al esquife Pues al esquife. ¡Hala! ¡Adiós, Bert! ¡Claro! Pero si no lanzamos pronto el cohete, los nómadas de Padoop no serán los únicos que tengan problemas. ¡Uy! Bueno. Oye, hoy estoy cansadete, ¿eh? Mañana tengo que levantar más o menos pronto. Me da toda la pereza del mundo. Me da toda la pereza del mundo, pero bueno. Tampoco estamos dando mucha conversación. Sí, es cierto. Está tranquilo el streaming. También os digo que no salen... Mis mayores cualidades como comentador no salen en Gears of War. Los shooters son difíciles de comentar en vivo. Porque las expresiones son... ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Me están machacando! ¿Sabéis lo que os digo? Porque realmente tampoco hay mucho más que comentar. Es muy visual, ¿no? No tienes que explicar mucho más. A no ser que estés hablando de otro tema. Pero es evidente que si te están disparando con una escopeta, pues es lo que hay, ¿no? Los domingos dan pereza. Eso es otro tema. Dan mucha pereza, sin duda. Así que bueno. Mañana me levantaré pronto, me imagino. Tengo que hacer cosas y, bueno. Estoy leyendo un libro, preparando un trabajo para la universidad. Un libro y tal. Que está interesante, pero bueno. Me da pereza, ya sabéis. Ocho de diez. Repetiría la experiencia. Ocho de diez. Repetiría la experiencia. Ah, pues bien. Oye, me vale. Me voy a quedar con el lanzagranadas de momento. A ver qué tal. No, eso que he subido, la historia que he subido de Instagram, es de una entrevista a Pierre Vilar. Pierre Vilar es uno de los... un historiador muy famoso del siglo XX. Y murió hace relativamente poco, Pierre Vilar, la verdad. Tenía igual ciento y pico años. Era muy mayor. Y bueno, habla un poco sobre cómo se debe hacer historia y demás. Y la diferencia, lo de la historia total y todo esto, ¿no? El intentar explicar las cosas no solo como si fuera historia política, sino con mucho más matices, ¿no? Historia social y todo esto. Seguir. Pues terminamos con el desierto aquí, ¿eh? Paduk, hemos vuelto al hangar. Todo debería estar listo. Bien. Ver dejó instrucciones que quería que te leyese. Y cito. Entra. Inicia el procedimiento de ensamblaje del cohete. Lanza el cohete y reza para que esos satélites hablen con los nuestros. Fin de la cita. Espera un momento. ¿Has dicho rezar? ¿Qué quieres de mí? Si apenas encender un ordenador, pulsa el botón y a ver qué pasa. Me empiezo a entender por qué nunca lanzó ese baile. ¡Guau! Aquí estamos. El Sputnik. Buah, ¿van a salir aquí bichos? Es que me da una sensación... De que van a salir aquí 100.000. ¿Qué es eso? Lanzagranadas. No puedo conseguir... No puedo llevar más de seis cohetes. Granadas en el lanzagranadas, digamos. Están montando el cohete. ¡Cuidado! Aquí hay un puñetero raptor. Qué cabrón. Creo que lo ha hecho a propósito. ¿A quién le importa? Hay que volver a colocar la ojiva. ¿Restablece el puente caído? Vale. Vamos para allá. ¿Estos qué son? Fusiles de francotirador. Rifles de francotirador. Igual nos vienen bien en esta zona. Tienen muchos niveles. Si veo que me dan varios... No. Bueno, eso es un Mazda. Un Mazda Mark 1. No me valen. Voy a llevar el fusil de francotirador mejor. Hay dos. Nos ha triturado. Bueno, me ha metido dentro de la bola alza y todo, tío. Nada. Estamos muertísimos. ¡Ah! ¡No! Es que son muy puñeteros, tío. ¿Cómo te cogen? Ese tío ha muerto. Vale, pues ya está. Ya estaría. Me han matado, amigos. Es que... Es que... Es que te funden, tío. Tienen una capacidad de matarte a distancia terrible. ¡Muerte, muerte, 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 muerte! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Me han matado! Bien. ¡Mierda! ¡Tenemos sesiones! Viene aquí todo lo chungo, ¿eh? ¡Alguien me ayuda! Todo lo chungo del juego, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¿Por qué se van allí al lado, al lado de los enemigos, tío? ¡Coged metros! ¡Mierda! ¡Mierda! joder, esta zona, tío. Bichos muy tochos aquí todos juntos, eh. Vale, ahí ha caído el raptor. No, no. No hombre, no. Hay mucha gente, tío, aquí. Ahora sí. No. 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 Aquí estamos. Bueno, para ser nosotros, no ha salido tanto. ¡Def! ¡Dámelo! No te petes, no te petes. ¡No, Fass! ¡Uf! ¡Ah, claro! ¡Vale! No, no me cae bien, Fass. O sea, no... Le vas cogiendo simpatía con el tiempo, pero tampoco es que sea... El que mejor me cae a mí es de él. Parece un tío de puta madre, de él. Un pequeño paso. Y menudo bicharraco que se ha movido por ahí, tío. Vale, cohete entregado. ¿Y ahora? Ahora hay que ponerlo en posición. Manualmente, al parecer. Tenemos que encontrar la sala de control. Iniciar el lanzamiento. Y luego, de vuelta a la base. Madre mía. Si alguien llega a decirme lo que se curra con vosotros... Está claro que cuando la URI diseñó esto, no tenía una interfaz de Jack en mente. ¡Jack, adelante! No te cortes. Vale, esto es lo que tenía que pasar, ¿no? Sigue siendo muy extraño. Gracias. Pues ya está. Un cohete listo para lanzar. Paduk, necesito que traduzcas esto. Espera. ¿Has iniciado un movimiento? Bueno, madre mía. Hace ya casi como tapándose los ojos. ¿Qué es eso? ¿Qué coño es un espiráculo? ¡Las aperturas! ¡A las aperturas! ¡Que ni alay sanguijuelas en las aperturas! Guarrada Suprema ¡Espiráculos! ¡El espiráculo es abierto! ¡Fuego! ¡Sanguijuelas! ¡Grumo! Tremendo grumazo Menuda guarrada, tío ¿Pero este bicho? ¿Para qué? ¡Mátalo! ¡Ya lo conseguimos! ¿Y cómo bajamos? Baja por la torre ¡Qué tensión, tío! ¡Qué tensión! No puedo yo con estas cosas Estoy muy mayor para estas movidas ¡Mierda! ¡Aún no ha terminado! No nos quiere a nosotros ¡Quiere el cohete! ¡Una escotilla! ¡Por ahí! ¡Tiene el cohete! ¡Intenta detener el lanzamiento! ¡Dadle donde duele! ¡Oh, qué mierda! ¡Una bandada! ¡¿Dónde? ¡Hostia! ¡Aquí! ¡Qué guarrada, tío! ¡Absoluta y total guarrada! ¡Daimiel! ¡Una absoluta y total guarrada! ¡Bueno, tío! ¡Bueno, tío! No sé qué os parecerá a vosotros Pero me parece, tío Salvajemente guarrada, tío ¡El último! ¡Hay un espiraculo abierto! Poder con las bombadas, tío ¡F-1! ¡Ahhh, tío! ¡Highot! ¡Farruinando la bomba! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Déjame un espiraculo! ¡Está despegando el cohete! ¡Argh, la mierda! ¡Muy Zerg! ¡Todo! ¡Todo! ¡Total! ¡Total! Muy, muy, Zerg Kerrygan, ¿eres tú? ¡Qué mal rollo da! Cabrea el Kraken Un Kraken, tío, lo llaman Es inmenso Míralo, tío Bueno, en el Gears 2 Recuerdo yo que había un bicho, tío Que era Tremendamente grande Era inmenso también Locust Brutal Me acuerdo cómo se llamaba, tío Pero había una fase que era literalmente dentro del bicho La prima de la serpiente del mundo Buah, qué bien tirada esa granada Granada, va ¡Joder, Jack! Tienes que poner en medio siempre, tío Siempre, está en medio, tío Es que está en medio siempre el tonto de Jack, tío Es que... ¿Habéis visto que le ha rebotado la granada por estar en medio? Es que está siempre, tío Los compañeros, tío Tienen una IA súper... Están siempre en medio Vale, hay que replegarse más Porque... ¡Espérate el fuego en la lengua! ¡Lengua! ¡Déjame a él! ¡Apuntad a la lengua! ¡Se retira! ¡No! ¡Eso nada! ¡Que viene! ¡El martillo del algo! Bueno, no, no, no Es un cohete Que empieza a salir, claro Digo, el martillo del algo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Joder, qué locura, tío! La granada he hecho como la Pokéball de Let's Go Tal cual Tal cual, tío ¡Una distancia segura! ¡Sigue corriendo! ¡Igual lo descubrimos! ¡No lo conseguiremos! ¡Una distancia segura! ¡No lo descubrimos! ¡No lo descubrimos! ¡No lo conseguiremos! ¡Vámonos ya! ¡No! ¡Venga! ¡Es hora de volver a salvarte! ¡Espera! ¿Llevas la cuenta? ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Carrigan! Acto IV Capítulo 1. Frente interno. Nueva Fira. ¡Ah! ¡Malditos controles de la FGO! ¡Sí! ¡Creo que me he dañado la columna! Esto es Nueva Fira. Hogar de industrialistas, tecnofascistas, reaccionarios y cobardes. Sí. Y también hay comida, agua limpia y duchas. ¡Ah! ¡Ya ves tú! Bienvenidos a casa, Delta. Venid a mi taller. Mandaré a alguien a por las balizas. Entendido, Bert. Ya vamos. Tú primero. Oye. Gracias por venir. No tienes que agradecérmelo. ¿El grupo vuelve a estar unido? Si queréis, saco una foto para el álbum. Eres un imbécil. Oh, sé que soy fascinante. Contrólate. Das vergüenza ajena. ¿Y cómo va? ¿Ya conectan los satélites? Bueno. Parece que van a irse a tomar algo. Muy bien, chicos. Acercaos. Y ahora, observad. Buena demostración, Bert. ¿Pero va a funcionar? Para saberlo, habrá que hacer una prueba. Nada de pruebas. Busquemos un objetivo real. Si seleccionamos objetivos, ¿no debería estar presente alguna autoridad militar? Eres FAS, ¿verdad? Sí, sí, señor. Cierra el pico, FAS. Vale, señor. El enjambre tiene a su reina. Tienen una colmena especial en algún lugar. En un Nexus. Un lugar vulnerable. Vale. ¿Cómo lo encontramos? Puede... que ya sepas dónde está. ¿Cómo ibas a verlo? Mira, voy a decirte la verdad. Cuando estabas fuera allí, no paraba de insistir en que había que volver a conectarte a la mente colmena. Perdona, ¿qué? No te preocupes. Yo ya la disuadí. Pero ahora necesito que intentes recordar esa visión. Y con detalle. ¿Hay algo que pueda ayudarnos? No. O sea... Bueno, creo que no. Nosotros nos encargamos, sargento. Ah, disculpa. ¿Nadie sabe llamar? Soy la primera ministra. A mí no me hace falta. Pues no estoy de acuerdo. Jin, te lo he dicho. Eso no va a pasar. ¿Y qué hay de ti? Teniendo en cuenta que lo que me vinculaba a la mente colmena murió. Y que lo matamos nosotros de nada. Y teniendo en cuenta que no me fío de ti para nada, voy a pasar. Arrestala. ¿Cómo? Jin, ¿qué haces? ¿Señora? Iris, ¿qué ha ocurrido? Fallos de seguridad. Ruinas de Epida la Vieja. Cámara exterior 16. Cámara exterior 15. Cámara 10. ¡Joder! Están aquí. Entonces saldremos ahí. Sí, vale. Ya lo puchas. Ayúdanos a acabar con esto. ¿En serio? ¿Pero qué coño te crees que he estado haciendo? Madre mía, cómo están las cosas internamente, tío. La CGO. Se odian todos, tío. Mal rollo. Delta, acercaos. ¡Hombre! Clayton Carmine. El hermano bueno. No te jode. Nosotros las hemos traído demasiado. Un respiro, teniente. Solo trabajo aquí. Tenemos que colocar estas cosas por toda la ciudad vieja. Cole y Fass tienen las suyas. Oye, ¿y dónde colocamos la variza? En la barricada este. Una vez en su sitio, tendréis un martillo funcional. Y podréis empezar a golpear. ¿Entendido? Claro. Mira, no voy a mentir. Las cosas se han puesto muy feas por ahí. Nosotros nos cuidamos. Como siempre. Ahí va. La bestia. Bueno. Chicos, con toda esta emoción, os digo que vamos a dejar el directo de hoy por aquí. Madre mía. Esta parte final me emocionó mucho. Está muy chula esta parte final de... Bueno, esta parte... Este acto 4 que hemos comenzado queda súper épico, súper chulo, súper Gears of War total. Vale. En fin. Mil millones de gracias a todos por haberos pasado. Mil millones de gracias por el cariñito, por el apoyo. Y nos vemos mañana. Mañana, en principio, continuaremos con World of Warcraft Classic, creo. Y... Nada, chicos. Un verdadero placer. Pasad buena noche de domingo y demás. Y que empecéis la semana lo mejor posible, ¿vale? Así que nada. Cuidaos mucho. Pasad buena noche y nos vemos mañana. Adiós a todos. Cuidaos. Chao, chao.